Buenas noches, para nosotros es un gusto presentar la publicación que nos hizo FEPAS del año pasado a nombre de la Universidad Católica de Manizales y del Hospital Departamental Universitario Santa Sofía. En el 2021 ellos solicitaron una experiencia en acreditación en salud y nosotros consideramos que como hospital habíamos hecho un recorrido importante, que estábamos en medio de una cultura que iba siendo convergente hacia la acreditación y hacia el mejoramiento continuo y nos unimos con la documentación de la Universidad Católica de Manizales para elaborar la publicación que concursó en FEPASDE y ganó. En nuestra primera diapositiva, ese es el eslogan de acreditación del hospital. Pueden ver a Sofía, la imagen institucional y acreditación, nuestra meta institucional, hace parte de ella. El segundo es el título del libro Consolidación de la Seguridad del Paciente en la S. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Calda rumbo a la acreditación. Nosotros tenemos el lema de que juntos somos mejores y así lo hicimos. Le dimos un sustento teórico, la fundamentación de la universidad y la parte que hemos construido como cultura y parte de nuestro formulario de acreditación con el que nos presentamos ante el ICONTEC. Entonces, el equipo de seguridad del paciente tiene un líder de enfermería. En este momento tenemos dos líderes de enfermería en el equipo. Tenemos dos químicos farmacéuticos, uno en tecno y otro en farmacovigilancia. Tenemos una ingeniera biomédica en tecnovigilancia. Tenemos una bacterióloga en reactivo y hemovigilancia y tenemos a la jefe Erika, al doctor Diego Sánchez y a Flora Orozco, nuestra auxiliar de enfermería en el programa de infecciones. Este es nuestro personal. El equipo de trabajo que participó en la consolidación del documento está conformado por la jefe Erika Paola, profesional de infecciones, la jefe Jenny, la profesional de acreditación, la jefe Luz Estela Giraldo, que es la coordinadora de enfermería, el doctor Diego Alfonso Sánchez, infectólogo, la doctora María Emilia González, que es la coordinadora de calidad del tercero prestador de servicios, que es Medical Imagen, y yo que soy la líder de acreditación del hospital. El objetivo de la presentación es mostrarles cómo está la estructura del programa, la política, cómo se construye cultura, porque este documento puede que lo hayamos publicado nosotros, pero es hecho por cada una de las personas que trabajan en el ámbito hospitalario y, como les dije, hace parte del programa de la Universidad de la Especialización en Administración y Salud. También vamos a mostrarles las buenas prácticas de seguridad del paciente, dentro de los cuales está el programa de seguridad y el de control de infecciones. Basamos nuestra presentación en la teoría del error humano en Estados Unidos, la investigación que se hizo desde el año 1990 al 2000, donde se empezaron a evidenciar la casuística de los eventos adversos, los retos globales de la OMS del 2004 al 2019, que son básicamente la higiene de manos para evitar las infecciones, la cirugía segura y la terapia antibiótica, el manejo de los antibióticos y de la prescripción de medicamentos, perdón. Va más enfocada hacia el manejo de medicamentos. Y el estudio DEAS, que se hizo entre el 2007 y el 2009, y que habla básicamente de la seguridad del paciente y los eventos inseguros en hospitales acreditados de Latinoamérica. Acá vemos una línea de tiempo donde podemos observar cómo inicia la seguridad del paciente desde el año 2000 y cómo en nuestro país empieza con la constitución del 91 y en este momento estamos regidos obligatoriamente por la resolución 3100 de 2019, que es todo lo que habla de acréditos de habilitación y de la resolución 5095 de 2018, que habla ya de un propósito de calidad superior, que es la acreditación. También vamos a ver la estructura de seguridad del paciente en el hospital, donde vemos cómo el programa siempre tiene un nivel estratégico que está compuesto por el direccionamiento la misión, la visión, los objetivos, la política de seguridad, la medición de cultura de seguridad, cómo lo vamos a ver, cómo hemos ido mejorando y cómo vamos trabajando en estrategias, el nivel táctico donde hay rondas de seguridad, comité de seguridad del paciente, comité de infecciones y demás comités relacionados con la seguridad, la monitorización de indicadores para la seguridad, recordemos que lo que no se mide no podemos saber cómo está. Entonces acreditación pretende hacer medición de los puntos claves de la atención para poder saber el estado de la institución que se va a basar en resultados en los pacientes. Y un nivel operativo que habla de la estructura de seguridad del paciente, del programa de seguridad y de la identificación, reporte y gestión de eventos adversos. Como bien lo enfoca la doctora Jimena, el hospital se enfoca y se contextualiza en la conformación de esa política por la seguridad del paciente. Fue así como desde su misión de ser un hospital enfocado en mejorar la salud de la gente, se aseguró desde tres elementos del direccionamiento estratégico, se aseguró por cumplir con la misión institucional, la anterior por favor, la anterior. Fue así como se enfocó en el cumplimiento de tres elementos de ese direccionamiento estratégico. El primero, la misión, literalmente refiriendo, somos el hospital público universitario del departamento de Caldas que presta servicios de mediana y alta complejidad con calidad, atención humanizada y segura para mejorar la salud de nuestra gente. Es allí donde menciona la palabra segura a sí mismo. Se adicionó a dos objetivos estratégicos. El primero, obtener y mantener la acreditación en salud, donde todos sabemos que es de obligatorio cumplimiento tres estándares enfocados hacia la acreditación, que es el estándar 5, donde nos dice la institución debe contar con una política de seguridad del paciente. El estándar 6 nos habla de cómo medimos esa cultura por la seguridad del paciente y el estándar 7 nos dice cómo han implementado ese programa de seguridad del paciente. Y también adicionó el otro objetivo estratégico que es promover el modelo de atención sofía. En el acróstico de la palabra sofía, la S significa servimos con seguridad. Esa fue la base entonces para formular esta política de seguridad del paciente que dice nos comprometemos con brindar siempre una atención confiable con mentes y manos seguras que identifican y controlan los riesgos para lograr mayores beneficios y resultados clínicos a nuestros pacientes en un ambiente apropiado y así aplicar los mejores conocimientos y tecnologías, obteniendo reconocimiento y preferencia de la comunidad, destacándose como una institución con estándares superiores de calidad. ¿Cuáles son esos compromisos de esta política de seguridad del paciente? El primero, enfocarse siempre en la gestión del riesgo. Es decir, desde el programa y el modelo de gestión del riesgo, el hospital ha identificado para cada uno de los servicios tanto asistenciales como administrativos cuáles son esos riesgos a los que tiene y se enfoca para formular esos controles y cumplir así con un plan de acción, evitando que esos riesgos se materialicen. Otro de los pilares fundamentales y compromisos de la política es promover esa cultura por la seguridad del paciente, que ya les voy a hablar más adelante, involucrando a todos los colaboradores de ámbito administrativo y asistencial. El otro compromiso es el de fortalecer la aplicación de todas las herramientas diseñadas por la seguridad del paciente, es decir, las metodologías de análisis, el reporte de los fallos en la atención. El otro de los compromisos es supremamente importante, es involucrar la participación del paciente y su familia y esto lo consigue el hospital, de manera que en todos los momentos de la atención hay un enfoque y un ámbito educativo con ese paciente y su familia, comprometiéndolos e involucrándolos, enseñándoles que es seguridad del paciente, porque generalmente los pacientes y sus familias siempre han confundido la seguridad del paciente con la satisfacción. Entonces, uno de los pilares fundamentales y compromisos es educarlos, enseñarles que es seguridad e involucrarlos en la seguridad del paciente, donde ellos van a tener que cumplir con unas estrategias que más adelante Jenny les va a compartir. Por último, el último compromiso es generar la confiabilidad de todos aquellos clientes externos como son las empresas administradoras de planes de beneficio, otras instituciones hospitalarias, los entes de vigilancia y control y la comunidad en general. Siguiente, por favor. ¿Cómo el hospital garantiza esa difusión de la seguridad, de la política de seguridad del paciente? Se tiene en la intranet del hospital un minisitio que se llama Seguridad del Paciente, donde con una periodicidad mensual se publican allí todos aquellos elementos y noticias de interés para que todos los colaboradores sean partícipes de la difusión, de las campañas, de todas esas guías de buenas prácticas, siendo así conocedores, digamos que en tiempo real, de todas las actividades que la institución promueve y promulga. Otro de los aspectos por medio de los cuales se hace esta difusión es el Comité de Seguridad del Paciente, es el espacio que está estandarizado, está normatizado y regulado, mediante el cual se sigue y se ciñe un plan de trabajo y se miden aquellos indicadores definidos que monitorizan el cumplimiento por la seguridad del paciente en la institución. Y por último, hay un mecanismo que es un módulo, un software, el software o el módulo en Almera, Almera es el software de gestión integral de la calidad, donde hay un espacio diseñado específicamente para el registro de los fallos en la atención, allí todos los colaboradores de la institución de manera voluntaria registran sus fallas, lo ideal es que hagan ese autorreporte, es decir, que en el momento en que algún proceso o procedimiento no sale como se esperaba, se registre el fallo y allí esta misma herramienta le permite al hospital hacer el análisis correspondiente, si son eventos adversos, utilizando para ello el protocolo de Londres y finalmente después de ese análisis, posteriormente ya definir qué tipo de evento fue con base en una tipificación que se tiene, exportar al final del mes toda esa gestión que se hizo y finalmente con esa información alimentar los indicadores institucionales, tanto generales estratégicos como los específicos de cada servicio. Siguiente, por favor. Pasando ya al tema de cómo se construye cultura por la seguridad del paciente, se parte de la premisa que en el hospital, como bien lo decía la doctora Jimena, el ERRAR se tiene el concepto de que el ERRAR es de humanos, se parte de esa filosofía, se parte también de la filosofía de que cualquier colaborador que tenga una falla en la atención durante su proceso, durante su planeación, el tratamiento del paciente puede registrar el fallo y de esa manera ir creando esa cultura, es decir, se promueve que se reporte, se especifica que todo el análisis y todo ese tratamiento que se le da a ese fallo en la atención no es punitivo. Finalmente lo que se quiere conseguir o lo que se consigue es formular acciones de mejora para que la institución siga todo ese camino de mejora continua. Y asimismo, también estando alineados, se parte de estas cuatro líneas que vemos en la gráfica del lado izquierdo donde está la línea de gestión de riesgos, como ya se los mencionaba, en el modelo de gestión de riesgo y la planeación de gestión del riesgo se han identificado previamente todos los riesgos inherentes a cada servicio, se formulan sus controles y se les hace seguimiento. La segunda línea tiene que ver con la gestión de eventos adversos propiamente dicha y explicada donde adicional a que se reporta la falla en la atención se involucra al equipo médico asistencial que tuvo relación y administrativo en algunos casos que tuvo relación con el fallo en la atención para que se haga toda la gestión, es decir, el análisis, la formulación de las acciones de mejora y el seguimiento. Es así como se garantiza que haya una gestión completa por esos eventos adversos. La tercera línea habla del sistema de monitoreo, como bien se los dije, existen unos indicadores ya definidos tanto estratégicos como específicos institucionales mediante los cuales se puede decir mensualmente cómo va el comportamiento en cuanto a la seguridad del paciente en el hospital y por último la medición de la cultura propiamente dicha de seguridad del paciente que para ello se tomó como referente una encuesta que fue publicada por la Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud. Es una agencia que está en Estados Unidos, en el estado de Maryland y ellos desde el año 2004 generaron una serie de sesiones o de líneas de investigación o de interrogantes donde a través de esos 13 conceptos dentro de los cuales se evalúa el compromiso de la alta dirección en cuanto a la seguridad del paciente, cómo es el trabajo en equipo de la institución, cuál ha sido ese aprendizaje organizacional y de mejoramiento continuo, el apoyo de soporte, la percepción general, el estado de la comunicación, la frecuencia del reporte de esos fallos o eventos, el trabajo del equipo en equipo entre los diferentes servicios, cómo es el traslado de los pacientes, o sea son 13 variables que se miden de manera anual, siguiente por favor, para poder decir finalmente cómo es que van esos resultados orientados a decir cómo es esa cultura por la seguridad del paciente, la cultura o la encuesta como bien lo estamos revisando en este momento es la que nos dice finalmente cómo es ese resultado de esa política de seguridad del paciente. Aquí podemos ver en la gráfica en el año 2018 se tuvo un resultado general de un 86.87% de cumplimiento y vimos a través de los dos siguientes años que hubo un crecimiento de 2.68% porcentual al año 2020 para un resultado de un 89.55%, es decir, se ha incrementado en el hospital la cultura por la seguridad del paciente. Dando continuidad entonces a la presentación, queremos socializarles cómo el hospital ha ido adoptando e implementando gradualmente las seis metas internacionales de seguridad del paciente. Nuestra primer meta es la identificación del paciente en los procesos asistenciales. El hospital ha definido la verificación cruzada de la identificación, datos de identificación del paciente como el nombre, el tipo de identificación, el número de identificación con el documento y obviamente con el paciente y su familia. Se han implementado unas manillas de identificación del paciente, como pueden observarlo en la pantalla, en la cual tenemos un código de barras que permite realizar lectura de los datos de identificación del paciente y tenemos tres casillas para identificar riesgos. ¿Cuáles riesgos identificamos? El riesgo de caídas, el riesgo de alergias y el riesgo de lesiones en piel por presión. Asimismo tenemos unos tableros de identificación del paciente en el cual también se semaforizan los riesgos del paciente y tiene los datos como nombre, identificación del paciente, RH y fecha de ingreso y diagnóstico. Además, implementamos en las muestras de laboratorio o en las muestras de patología unos códigos de barras que conllevan en la información el tipo de examen que se realiza, la fecha en que se toma la muestra y los datos del paciente. Realizamos entonces, desde el momento que ingresa el paciente a la institución, en el servicio de urgencias o en el servicio de consulta externa, la verificación cruzada por parte del personal de facturación. Y durante los procesos de atención, como toma de muestras, administración de medicamentos, transfusiones sanguíneas, también realizamos verificación cruzada de los datos del paciente. Se realiza la medición de adherencia a través de listas de chequeo y hemos evidenciado que teníamos una medición inicial en el 2020 del 80% y en el 2021 vamos en el 91%. En la meta de manejo seguro de medicamentos, el hospital ha definido la reconciliación medicamentosa de los medicamentos que el paciente toma a diario en su casa para el control de sus patologías de base. Y lo relacionamos con los medicamentos que nosotros vamos a administrar para el tratamiento y evitar así las interacciones medicamentosas. Se han documentado el ciclo del medicamento que va desde la adquisición hasta la dispensación y administración. Se han documentado protocolos del manejo de medicamentos LASA o de alto riesgo, en los cuales desde el servicio farmacéutico toman el medicamento, los semaforizan y los separan para evitar reacciones adversas o que se administre un medicamento que no se iba a administrar. Entonces en los módulos como en el hospital clínico tenemos la información para realizar el registro de la reconciliación medicamentosa. Adicional, para garantizar una adherencia a la cultura y a los protocolos institucionales llevamos a cabo festivales de medicamentos, en el cual se socializan todos los protocolos y se desarrollan actividades lúdicas que faciliten el aprendizaje de los colaboradores. En la meta de identificación de riesgo y prevención de caídas aplicamos la escala de Cristo, desde que ingresa el paciente. Entonces como pueden ver, va alineado con la manilla cuando hacemos la identificación de los riesgos. En esta meta institucional hemos también definido unas memo fichas que tenemos la palabra proteger, en la cual nos orienta que desde que ingresa el paciente y hacemos la clasificación del riesgo en el plan de cuidados de enfermería, vamos a definir unas actividades que nos van a prevenir que el paciente sufra caídas durante el proceso de atención. ¿Qué caídas ha implementado la institución? Ha implementado que las camas estén en una posición baja, que el paciente siempre tenga las barandas arriba, que se le tenga a la mano a disposición el llamado a enfermería, que el paciente que tiene un riesgo alto de caídas tenga acompañante 24 horas y se le brinda educación al paciente y a su familia de cómo debe deambular, evitar que camine por sitios o áreas que estén húmedas. Y adicional, realizamos medición de adherencia también a través de listas de chequeo periódica. En esta memoficha o en esta memotecnia de proteger, valoramos el estado clínico del paciente y si se ha cambiado o ha empeorado, aplicamos nuevamente la escala de Criston para revaluar el riesgo del paciente. En el paquete o en la meta de cirugía segura, adoptamos la lista de cirugía segura de la Organización Mundial de la Salud y le incluimos una cuarta línea. Esta lista de chequeo se aplica durante el proceso quirúrgico que se le realiza al paciente o en hemócrata. Cuando el paciente llega al servicio de cirugía y es atendido por la enfermera, quien verifica órdenes que estén adecuadamente diligenciadas, que el paciente traiga la preparación indicada, que el material para la cirugía esté disponible, que si el paciente requiere una cama en la unidad de cuidado intensivo, la cama esté separada, que si el paciente requiere transfusiones, los hemoderiviados estén disponibles. Y se da continuidad cuando el paciente ingresa a la sala de cirugía, está despierto y en ese momento el anestesiólogo realiza la verificación de los cuatro correctos. El nombre del paciente, el procedimiento, la lateralidad, cierto, si aplica y el procedimiento que se va a realizar. En esta fase, la instrumentadora quirúrgica, cuando ya ha realizado la sedación del paciente, verifica nuevamente los cuatro correctos. Y verificamos también que el instrumental quirúrgico tenga el tiempo de esterilización que se requiere, que se tenga el material de osteosíntesis. La tercera fase es cuando ya el paciente se ha operado, cuando ya hemos terminado el acto quirúrgico y verificamos. Primero, que no se hayan presentado incidentes o si se presentaron incidentes, se retroalimenten. Se hace reconteo de compresas, se verifica material o instrumental quirúrgico utilizado y el anestesiólogo indica cuál va a ser el manejo y el cuidado del paciente y revisa su herida quirúrgica. Entonces el paciente ya pasa al proceso de recuperación, donde se verifican signos vitales, se verifica el estado de la herida quirúrgica y el control del sangrado. En la meta de comunicación efectiva, la institución queda buscada. Primero, que el proceso de comunicación, tanto entre el equipo de trabajo, con los diferentes perfiles, sea adecuado y se brinde la información clara y concisa del estado de salud del paciente. Y adicional, que la comunicación entre el equipo de salud y el paciente y su familia sea clara y les permita apoyar el proceso de recuperación y el proceso de atención del paciente. Aquí también entonces definimos una memotecnia que se llama IDEAS y lo que nos permite es, primero, la identificación del paciente que viene desde la primera meta institucional. Segundo, el diagnóstico. Tener un diagnóstico claro y definir cuál va a ser el manejo. En el estado del paciente, reevaluar. Revaluar condición clínica, qué cambios se pueden presentar y qué signos debemos vigilar. En las actuaciones, entonces, qué está pendiente realizar del paciente, qué se ha realizado y cuáles son los exámenes que debemos darle continuidad. Y por último, los signos y síntomas de alarma que se deben informar tanto al personal de atención como a la familia y al paciente. Entonces, continuamos ya con la sexta línea que tiene que ver con la prevención y control de infecciones. Seguimos, entonces, con el programa de prevención y control de infecciones arrojadas a la Comisión de Salud. Bueno, entonces, dentro de las medidas de limpieza y desinfección de áreas y superficies, se tienen dos estrategias. Una de ellas son las luminometrías que están midiendo a nivel relativo de luz y ATP de áreas y superficies que se están evaluando. La otra son marcas con una cinta invisible con la finalidad de observar cómo es la calidad de la limpieza que se realiza tanto del personal de diseño hospitalaria como del personal asistencial. Continuamos con precauciones de aislamiento hospitalario cuyo objetivo es la identificación de necesidades del paciente desde el ingreso al hospital, definiendo las medidas de aislamiento de acuerdo a sus signos y síntomas. El manejo seguro de ropa hospitalaria hace relación a todas las medidas de seguridad en cuanto a la recolección, manejo, distribución de la ropa hospitalaria. El manejo y gestión de residuos hospitalarios, la clasificación y segregación correcta de todos los residuos hospitalarios que se generan. El proceso seguro de estabilización, manejo de dispositivos médicos, hace relación a todas las estabilidades que se hace de dispositivos médicos de uso y reuso para garantizar que estos cuenten con todas las condiciones de seguridad y calidad. Y el manejo de obras civiles es la intervención que se hace desde el programa de infecciones en el desarrollo de las obras para garantizar que no existan riesgos asociados como polvos, poteras, escombros que generen ingreso de microorganismos al área de los pacientes. Continuamos con los indicadores para el control y seguimiento de infecciones asociadas a la atención en salud. Tenemos tres indicadores trazadores, que es el índice institucional de IAS, tasa de infecciones asociadas a dispositivos médicos, tasa de infecciones de sitio operator. Continuamos con indicadores de buenas prácticas para el control de IAS, donde encontramos control de ambiente hospitalario y manejo seguro de residuos hospitalarios. Y posterior a esto, tenemos todos los indicadores de adherencia a buenas prácticas. Bueno, continuamos con el protocolo de lavado clínico ACN de manos, teniendo presente que este es el procedimiento más importante para reducir las infecciones asociadas a la atención en salud. Nuestro protocolo cuenta con cinco momentos de lavado de manos, que en este es donde se enfocan todas las estrategias y apropiación de cultura. Entre los que se encuentran que debemos lavarnos las manos o higienlizárnoslas antes del ingreso al servicio, antes y después de tener contacto con un paciente, después de estar en contacto con fluidos corporales, antes de realizar procedimientos acépticos y después de tener contacto con el entorno del paciente. Ustedes observan dos habladores, todos estos están presentes en los lavamanos y en los dispensadores de acuerdos y salinados del hospital, donde de manera práctica se muestra cuál es la técnica de lavado de manos o de higiene de manos, cuáles son los cinco momentos y cuál es la duración para cada uno de estos procesos. Medición de adherencia o buenas prácticas para la prevención de infecciones. A continuación, se observan las listas de adherencia a todos los protocolos de prevención y control de infecciones que en el hospital. Acá es importante aclarar que todas estas se encuentran parametrizadas en el software institucional que se llama Almera y se puede acceder a ellas de manera digital, tanto desde un celular, una tablet o un computador. Desde allí y de manera digital se realizan todos los registros de mediciones y los resultados. Construimos así con la política de cero papel que tiene el hospital. Debido a esto, pues no se genera ningún registro de manera manual o en formatos adicionales. Todo se hace de manera digital. Dentro de esto se encuentra la medición de adherencia al lavado clínico e higiene de manos, evaluación de adherencia al protocolo de accesos vasculares, evaluación de adherencia al protocolo de aislamiento hospitalario, donde lo complementamos con el censo diario de pacientes aislados, evaluación de adherencia al protocolo de neumonía asociada a la ventilación, evaluación de adherencia al protocolo de cátedra urinario, evaluación de adherencia al protocolo de manejo de ropa hospitalaria y dentro de todas las mediciones de limpieza y desinfección se encuentran las luminometrías y las marcaciones con el lapicero de tinta invisible y evaluación de adherencia al protocolo de almacenamiento y distribución de dispositivos médicos y materiales térmicos. Les presentamos el consolidado de los porcentajes de adherencia a abril del 2022, donde encontramos que el protocolo de accesos vasculares a nivel institucional tiene un porcentaje de adherencia del 92%, el protocolo de lavado de manos del 82%, el protocolo de aislamiento hospitalario del 87% y el protocolo de cátedra urinario del 95%. Estas mediciones se hacen diariamente, se presenta un consolidado mensual a todos los líderes y coordinadores de cada área y a medida que se van realizando las mediciones se hace una retroalimentación de los aspectos relevantes que requieren ser abordados de manera inmediata. Bueno, como complemento, nosotros tenemos algunas conclusiones en las cuales tenemos que el éxito de la mejora de la salud depende de la cultura de las instituciones, quienes conforman la cultura, los funcionarios que trabajamos en ello. Santa Sofía está trabajando en acreditación desde el 2008. El año pasado nos presentamos ante el Icontec y ahora el Icontec vuelve a visitarnos en noviembre. Estamos preparándonos para ser mejores cada día. Nuestro departamento merece que nuestro hospital, que es el sitio de referencia de los pacientes, esté acreditado. Además, también somos el sitio que tiene el mayor número de estudiantes en prácticas del departamento. Recibimos más o menos mil estudiantes de diferentes universidades, tanto a nivel profesional como técnico. Nos tenemos que acreditar y ser un hospital universitario. La cultura implica adquisición de conocimientos y cambios de comportamiento. Es por esto que nosotros todo el tiempo estamos trabajando en capacitar a nuestro personal. Y créanme que este trabajo que hicimos en conjunto con la universidad nos sirvió para fortalecer todo nuestro personal en el trabajo de cultura porque nos llevó a estudiar, a profundizar y a mejorar nuestras prácticas que antes las medíamos manuales. Ahora todos lo hacemos en Almera y ya nos sale, acabamos de hacer las mediciones y ya nos salen los porcentajes que tenemos de cumplimiento y no cumplimiento. La adopción de las guías de buena práctica de seguridad del paciente son la guía ideal y nosotros tenemos documentados y estamos en proceso de implementación de todas las buenas prácticas que nos corresponden. Es importante tener en cuenta que los servicios de apoyo como el laboratorio, como patología, como imaginología, se tienen que complementar perfectamente para dar como resultado una atención segura en alianza con los profesionales y con los pacientes. los sistemas adecuados de vigilancia que para el hospital serían farmacovigilancia, tecnovigilancia, reactivovigilancia y hemovigilancia han mostrado que ayudan en la reducción de infecciones asociadas a la atención y salud. el reto actual de las instituciones prestadoras es ofrecer una atención centrada en la persona centrada que es humanizada, informada, con competencias y sobre todo que los resultados en salud sean estandarizados y evitar complicaciones por procedimientos prevenibles. Y por último, en la S Hospital Departamental Universitario de Caldas, la seguridad del paciente está concebida desde el direccionamiento estratégico. Miren el lema de nuestro plan de desarrollo orgullosamente público y universitario para todos. Y es una de las líneas del modelo de atención, aspecto fundamental en lo que denominamos un enfoque de riesgo para el mejoramiento. Muchas gracias. No sé si el doctor Diego va a intervenir. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación por permitirnos este espacio para contarles un poquito de lo que hacemos. Yo creo que ya lo dijeron todo, pero cuando uno inicia el proceso y se compromete con los resultados de los pacientes a lo largo del tiempo se vuelve una práctica en la que uno definitivamente se siente orgulloso de los resultados entonces eso es muy gratificante. Hemos logrado a lo largo del tiempo tal vez en otros espacios podremos compartir esos resultados como disminuyen todos esos indicadores que antes eran negativos y tenemos ya valores cada vez más buenos que lo hacen sentir orgulloso de su programa entonces eso es pues insisto muy gratificante muchas gracias por doy la palabra entonces a los académicos que en un momento dado quieran hacer algún comentario en relación con el tema propuesto doctor Bernardo el eslogan de la academia es atención centrada en la persona ¿cierto? venimos trabajando sobre ese tema desde hace mucho rato y creo que este es un trabajo orientado allí es a la protección del paciente es a la el cuidado del mismo de manera que es un trabajo que me parece supremamente interesante de gran importancia que yo quisiera que desde la academia nosotros pudiéramos difundirlo más ampliamente esto se subirá a la página web de nuestra academia se subirá a youtube pero Jimena tú me facilitaste este documento hace unos días en pdf yo no sé de qué limitantes tendrán ustedes para que lo podamos hacer porque nosotros estamos conectados con también con las otras academias del país y creo que sería una cosa como esta debe ser conocida ampliamente ¿por qué? desde mi perspectiva porque es la mirada de un grupo de investigación es la mirada desde la tecnología desde la medición es la mirada desde la epidemiología de manera que desde esa perspectiva sería muy interesante que desde la academia pudiéramos colaborar con ustedes en difundir este trabajo tan supremamente importante que creo que puede reducir de producir muchos éxitos y muchas soluciones para nuestros pacientes que como digo este nuestro objetivo central de la academia en un momento dado gracias gracias doctor Bernardo doctora Claudia Jaramillo nuestra cercana tiene la palabra bueno reiterando buenas noches para todos para todas y felicitando al equipo de profesionales que hoy liderado por la doctora Jimena que hoy nos comparten esta experiencia en ese proceso de acreditación para de mucha alegría porque llevamos muchos años como a la expectativa de en qué va ese proceso y realmente quienes estamos trabajando en la línea de acreditación desde las instituciones prestadoras de servicios de salud sabemos el gran esfuerzo institucional y personal porque más allá de los espacios que generan las instituciones quienes tenemos ese compromiso sabemos lo que implica y por qué digo y hablo a título personal de quienes hacemos ese recorrido porque nosotros con nuestra IPS universitaria también estamos en este momento en un proceso de acreditación realmente cuando hablamos de acreditación pensamos más en el campo hospitalario que también se da pero dentro de la normativa y todas las disposiciones del ministerio y de país todas las IPS así seamos de baja mediana o alta complejidad hospitalarios o ambulatorios podemos aplicar nosotros entonces les quiero compartir en la IPS universitaria llevamos dos años trabajando en ello y nosotros somos baja y mediana complejidad con algunos servicios de mediana cierto y solamente somos ambulatorios y realmente el esfuerzo es muy grande no solamente económico sino de tiempos y de esfuerzos institucionales entonces cuando yo oigo estas experiencias yo digo que bueno que bueno que lo están logrando porque pues porque realmente todos tenemos que hacer ese recorrido entonces de nuevo felicitaciones y dentro de poco esperamos nosotros también compartir muy buenas noticias gracias si algún académico de los que están conectados virtualmente tienen algún comentario hacia el grupo expositor y hacia el comentario final de la doctora Claudia tienen la palabra por último para darle ya cabida al doctor Hernán Darío con su espacio tradicional de acuerdo decirles que habían inquietudes de por qué durante este año apenas esta es la segunda reunión académica debo decirles que en febrero no hubo reunión académica porque estábamos en pleno empalme de acuerdo en marzo lo que había la anterior junta programado que era el coloquio que luego se realizó tuvo algún tipo de inconvenientes y por lo tanto en ese mes no se pudo hacer y realmente esta es nuestra segunda reunión académica formal doctor Hernán Darío tiene su espacio para que por favor nos ilustre con sus comentarios y sus aportes tan importantes muchas gracias y buenas noches a todos espero que me estén escuchando estamos escuchando Hernán Darío es una revisión muy corta y muy importante acerca de que la promoción de pruebas de cáncer de próstata de nombres asintomáticos tiene un beneficio muy pequeño e incierto existen datos claros que lo demuestran la pandemia interrumpió el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en los sistemas de salud de todo el mundo en respuesta se ha alentado a los pacientes con riesgo de cáncer acudir a los servicios de salud para respaldar un diagnóstico rápido en Inglaterra esto incluyó una colaboración entre el centro de cáncer prostático y el servicio nacional de salud del Reino Unido para encontrar a 14.000 hombres que se estima que aún no han comenzado el tratamiento para el cáncer de próstata por la pandemia en la actualidad no se recomienda invitar a las personas que no tienen síntomas a hacerse pruebas de detección de cáncer de próstata y esto debe abordarse con precaución porque para la mayoría de los hombres el beneficio es pequeño e incierto y existen daños claros advierten los expertos en el British Medical Journal en el Unido Inglaterra hubo una asociación de cáncer prostático a principios de este año que se dedicó a encontrar 14.000 personas que se estima a hacer un tratamiento para el cáncer que no se hicieron por la pandemia sin embargo los expertos ya han advertido que el Comité Nacional de Detección de Cáncer del Reino Unido no recomienda la detección temprana de cáncer de próstata el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención aconseja a los médicos de cabecera doctor Hernández qué pena interrumpirlo su voz está un poco distorsionada le solicito a ver si se retira un poquito del micrófono y entonces mejora su audición a ver acá también acá está bien sí ahí está mejor el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud aconseja a los médicos de cabecera que no se deben ofrecer pruebas a personas asintomáticas aunque un paciente que haya sido informado de los posibles daños y beneficios pues tiene derecho a solicitar una prueba la campaña en el Reino Unido alienta a los hombres a usar un verificador de riesgos están preocupados más bien que hablen con su médico sobre las posibles pasos a seguir incluida una prueba de antígeno prostático sin embargo en el Reino Unido y en los Estados Unidos ahora no se recomienda la prueba de antígeno prostático de rutina porque la investigación ha demostrado que la prueba puede en el mejor de los casos prevenir una muerte por cáncer de próstata por cada mil pacientes examinados durante 10 años la prueba del PSA también conlleva un riesgo de sobreviven un óptico hombres sanos que son diagnosticados y tratados innecesariamente por tumores inofensivos y el crecimiento muy lento y bien los autores reconocen que el mensaje de la campaña se alinea con el principio establecido de permitir que el paciente decía por sí mismo sobre la prueba el indicador de riesgos proporciona información valiosa dicen que alentar a todos los hombres asintomáticos mayores de 50 años a programar una cita con el médico de cabecera para discutir su riesgo parece apartarse de un enfoque cauteloso y parece tener implicaciones de recursos el hecho de que la campaña comente la detección de enfermedades asintomáticas podría llevar a las personas a creer que el instituto de salud está promoviendo la detección agregan los espectros en reino unido y estados unidos los hombres asintomáticos pueden optar por una prueba de antígeno después de explorar sus opciones con su médico sin embargo los espectros sugieren que llegar a una decisión compartida sobre el valor de una prueba es complejo y requiere de mucho tiempo los médicos de cabecera y los pacientes tienen una orientación práctica y actualizada sobre la prueba del PSA incluidas las herramientas y recursos recomendados basados en la evidencia para responder la toma de decisión compartida y se va a promover una herramienta de verificación de riesgos como parte de una estrategia de detección temprana la herramienta de basarse en evidencias y evaluarse adecuadamente están evaluando mejores formas de detectar cáncer de próstata pero mientras tanto los esfuerzos deben continuar centrándose en un diagnóstico rápido de pacientes sintomáticos y en general evidencia de la eficacia clínica y económica y la seguridad de cualquier programa nacional de detección la información para el público debe enfatizar que aunque la prueba está disponible a pedido para hombres mayores de 50 años actualmente no se recomienda si los hombres asintomáticos mayores de 45 en ciertas categorías de riesgo son elegibles para la prueba esta debe indicarse en la guía nacional que no se ha actualizado durante más de 6 años los médicos de cabecera y los pacientes es una guía práctica y actualizada sobre el PSA incluida la herramienta y los recursos recomendados basados en la evidencia para poder responder la toma de decisiones compartidas si se va a promover una herramienta de verificación de riesgo como parte de una estrategia de detección temprana la herramienta tiene que basarse en evidencia y tiene que evaluarse adecuada interioricamente por último mientras tanto los esfuerzos van a seguir sentándose más bien en garantizar el diagnóstico rápido de un paciente sintomático y en generar la evidencia necesaria para satisfacer al Comité Nacional de Detección de la eficacia clínica y económica de cualquier programa de detección propuesto muchas gracias gracias a usted doctor Hernandarillo algún comentario con respecto a lo que el doctor Hernandarillo nos ha referido pues yo mismo hago un comentario y es que nosotros a veces nos confundimos también ¿no? porque generalmente pues en nuestro país sigue recomendando la prueba para mayores de 50 años asintomáticos o no la verdad es que muchos hay un estudio muy grande que se hizo en Estados Unidos donde hicieron 28.000 autopsias de pacientes que murieron por casos diferentes en accidentes de tránsito y infractos de rana cerebral violencia etcétera y encontraron en autopsias un porcentaje hasta del 17% de carcinomas prostáticos que no se diagnosticaron en vida pero muchos de esos carcinomas prostáticos son carcinomas de clasificación de GIL son bajos o asociados a los prostáticos bajos que posiblemente no se iban a convertir en causa de muerte del paciente del cual hablamos y que es incierto también predecir si van a evolucionar o no como pasa cuando a un paciente le hacen por ejemplo una diosidad próstata y le informan pin 3 o sea neoplasia intrepitelial prostática 3 casi casi como decir una displasia severa de próstata va a llegar a un carcinoma de próstata no sabemos no sabemos entonces diagnosticamos un pin 3 y que hacemos no sabemos que hacer y esa es una de las recomendaciones entonces si no sabemos que hacer para que nos ponemos a hacer dióxias de próstata y con el resultado no tenemos todavía claridad hacia Estados Unidos y hacia Europa y se está recomendando mucho que no sea una rutina la toma del antígeno prostático a no ser que el paciente ya se queje de problemas prostáticos para tomar una decisión pues con el carcinoma de diagnóstico pero en nuestro país todavía no tenemos claridad muchas gracias a usted doctor si no hay otro comentario pasaríamos al último punto que son proposiciones y varios tiene la palabra el doctor campo elías en cáncer de próstata siempre ha tenido esa duda y otro en el que también hay muchas dudas sobre qué hacer y qué no hacer es en el cáncer de tiroides muchos cánceres de tiroides de menos de un centímetro de diámetro se diagnostican y no pasa nada con ellos entonces estamos exagerando digamos en los procedimientos en las tiroidectomías con muchos que no va a pasar nada cada vez con imágenes estamos siendo un poco más asertivos y yo cada vez hago menos cantidad de backup pero si encuentro más lesiones porque tenemos unos criterios mejor establecidos para el manejo muchas gracias a usted doctor Campoeligre